En la época de 1400, un navegante llamado Cristóbal Colón propuso a los reyes de España encontrar una nueva ruta comercial entre Europa y Asia. Dadle tres barcos equipados. Atravesaré el océano en tres meses para llegar a Asia. Intercambiaré mercancía a bajo costo. Estoy de acuerdo. Reclamad tres carabelas en el puerto de Palos. El 3 de agosto de 1492 parten del puerto de Palos tres carabelas. La Niña, la Pinta y la Santa María. Colón no contaba con encontrarse un nuevo continente en medio de su camino. Llegando el 12 de octubre de 1492 a una isla del nuevo continente. Fue poco después que Américo Vespucio, gracias a la cartografía, descubrió que no era Asia, sino un nuevo continente. América. Entonces comienza la colonización europea en tierras americanas. De España a América traen plantas, animales, esclavos africanos y enfermedades que afectaron a los indígenas. Los españoles se asentaron en tierras americanas y en 1499 llegan a lo que hoy es Colombia, fundando ciudades por todo el territorio. Españoles, indios y africanos comienzan a mezclarse. Se fundan las primeras ciudades colombianas y España, ayudado de las riquezas del nuevo continente, se hace el país más poderoso de la época. En 1700, España vive un mal momento tras las guerras europeas. Los Hartford han dado los mejores reyes de España, pero el rey Carlos II es débil, poco inteligente y no puede tener hijos. ¿Qué haremos? Permitir que otra familia tome el poder cuando fallezca el rey. Así, la familia Borbón, con el francés Felipe V, toma el trono pese a no ser español. Haré reformas para recuperar nuestra economía. Le quitaré poder a los criollos y a la iglesia. Le pondré altos impuestos a todo. Y España volverá a ser el imperio que una vez fue. Buenas tardes. Con relación al video anterior, el video da paso, en este orden cronológico, a los sucesos que vamos a contar o hablar a continuación. Los cuales van en relación con la obra literaria Ojos Imperiales. Phoenix, que tiene una relación del tiempo entre 1700 y 1800. Entonces, para la introducción sobre la obra literaria Ojos Imperiales, lo que va a relatar es la literatura de los viajes de algunas colonias europeas hacia el nuevo continente o el nuevo mundo que anteriormente estaba sin descubrir. En ello, tras de toda esta travesía, hay intereses económicos, intereses imperiales, partiendo desde un estudio científico con antropólogos, sociólogos, psicólogos y comunidades y comunicadores sociales, que a mí me cuenta, detrás de esta expedición, lo que había era un deseo expansionista con fines a la apertura de nuevas botas económicas. Con ello, vamos a hablar sobre el Ojos Imperiales, iniciada mi compañera Yamine, y por consiguiente, Araceli Ortiz. Bueno, en el europeo, según la autora Mari, la literatura de viajes en distintas categorías científicas, la informativa, de cautiverio, de supervivencia, de autoconquista sentimental. Y a cada uno le correspondía una manera diferente de expresar el mismo propósito y justifica la dominación y la expropiación, cosa que refuerza el análisis crítico de las ideologías contenidas en dichas narraciones. Siempre teñidas de racismo, de discriminación acerca de las gentes que habitan otras latitudes. Esta práctica discursiva de la literatura de viajes constituye un vehículo conductor formidable para analizar toda esta situación. Para introducir seguráticamente la idea de que los europeos son naturalmente superiores al resto de habitantes del mundo, pero conscientemente sabemos que no es así. Voy a dar paso a mi compañera Araceli para que complemente un poco. Con ello seguimos a los intereses que habían detrás de estas expediciones o estos viajes. En cuanto a los intereses, pues ya sabemos que principalmente eran intereses imperiales, con fines educativos, religiosos, morales, colonizadores y entre otros expansionistas, con fines de ampliar las vías de comercio y, pues, de alguna manera, modernizar estas naciones. Partiéndose desde la ciencia, como se lo decía anteriormente, y la antropología para comprender las comunidades. Continúa Yamine y luego Araceli. Bueno, también este interés comercial está considerado como un botín de expansión, pero es un botín de expansión económica, financiera y territorial de las diferentes metrópolis europeas. Es por esto que la vocación euro occidental de dominio cultural educativa, como lo dijo mi compañero Kéber, pues, ha sido algo que ha interpelado mucho en el mundial. Bueno, continuamos con los paisajes, los recursos y tierras para colonizar. En cuanto a los paisajes, los recursos y las tierras para colonizar, esta explotación directa de la administración colonial, por ejemplo, la minería, la agricultura fue dirigida por los colonos europeos y sometidas a cultivos obligatorios. Las instalaciones militares en los puertos hispanos y la explotación minera en el interior eran en las dos construcciones coloniales. que más escrupulosamente se ocultaban a los ojos ajenos, ya que esa información era precisamente la más codiciada por los rivales de España. Compañera Araceli, si quieres complementar o compañero Kéber, te doy paso. Bueno, complemento yo para que nos acompañen a la serie y nos aporten la siguiente pregunta. Y una parte de recursos, en esa parte es mano de obra. Ya sabemos que para la colonización y lograr la urbanización de estas colonias o tierras vírgenes, se utilizaba una mano de obra de esclavos e indígenas que fueron sacados de sus tierras de origen. Con ello, pasamos a la siguiente pregunta. Las notas comerciales. Araceli, Orta. El Caribe, África Occidental, América del Sur, África Central, el Tercer Mundo. Los encuentros en las zonas de contactos. Bueno, esa parte, cuando hablamos de las zonas de contactos, las zonas de contactos se refieren a la parte geográfica e históricamente. Un punto en específico en donde dos culturas diferentes colisionan. Llegándolo en otro contexto, cuando hay un encuentro cultural de dos o más culturas. Y en este encuentro hay intercambios de caizones culturales, costumbres ancestrales, ideologías, formas de llevar a cabo algunas acciones, entre otras. O sea, es un encuentro cultural que puede ser enriquecedor y a la misma vez alentador. Beneficioso o de alguna manera tajante. En este caso, pues ya sabemos que por un lado fue beneficioso porque se pudieron tener conocimientos sobre la ciudad no descubierta, pero para las poblaciones indígenas fue algo devastador, puesto que los europeos, quienes eran los dominantes, pues hicieron que su cultura prevaleciera en cuanto a la de ellos. Aquí notamos el término eurocentrismo, que abarca toda la terminología. De ahí, los europeos o las naciones europeas ponen por encima sus culturas, sus valores, sus tradiciones ancestrales, etcétera, etcétera, sobre la cultura de estas colonias americanas. Con ello, damos paso a la siguiente. Mirada de los habitantes o las miradas que tenían los europeos hacia los habitantes de estas culturas. Continúa Yamile y, por consiguiente, Araceli. Bueno, en cuanto a la mirada a los habitantes del discurso de asombroso inicial ante las diferencias que los europeos encuentran en los territorios recién hallados, pasan al discurso de deshumanización mediante el cual los aborígenes forman parte del paisaje y como ella lo demuestra. Ya no son vistos ni oídos, solo utilizados de la misma manera en la que son la flor y la fauna indigna. Asimismo, las mujeres eran usadas como objeto sexual. Aportando un poco más en este punto, me parece supremamente importante porque es como se siguen dando estas formas enocéntricas en cuanto a las experiencias culturales. Es muy importante destacar que en estos viajes y descritos a través de la literatura, estas literaturas eran mostradas en Europa, de alguna manera, como ellos querían comprenderlo. Pero jamás se contaba la parte de los indígenas, que eran las poblaciones que estaban directamente en los territorios, junto con los africanos. Por ello, la autora también trata de rescatar esa parte, que para comprender el contexto cultural, se ha intentado abordar la parte europea, pero al mismo tiempo la parte de los indígenas, que también tienen experiencias o viviencias culturales. Es muy sorprendente porque aún vemos cómo los europeos siguen con este etnocentrismo, poniendo por encima su supremacia y hegemonía nacional, dejando en el último eslabón a los indígenas junto con los africanos. Una de las experiencias que también hubieron es que la mirada de los europeos en cuanto a los indígenas y los africanos era totalmente diferente. Tanto así que en estas experiencias describieron seis tipos de especies o etnias, en la cual la etnia blanca era descrita como personas con ojos azules, de tres muy blancas, muy bellas, admirables, afables, mientras que a los indígenas y los africanos los ponían como amargados, débiles, con narichata, grotescos, entre otras palabras, también como aberrantes que eran difíciles de dominar. Entonces vemos cómo esta supremacia europea sigue discriminando y por debajo estas enias. Con ello, damos paso a la conclusión. Bueno, en este orden de ideas, la autora de este libro, Ojos Imperiales, nos dice que no es el sentido estricto del término que es solo un análisis del texto, sino que va más allá al considerar los relatos como productos culturales pues de pues de esta de este imperio, de esta época. Entonces, doy paso a mi compañera Yamile para que complemente un poco más la conclusión. Bueno, en cuanto, bueno, en cuanto a la conclusión también podemos decir que los ojos imperiales lo que busca es demostrar que el proceso de transculturación no es unilateral, es un trabajo holístico, es un trabajo integral, es un trabajo de la recolección, de la antología, de la apreciación de todos los colonizadores. Se trata de un proceso dialógico en el que la parte colonizada participa activamente. El libro analiza el discurso significativo sobre la colonización del conocimiento y para ello selecciona la autora todo este proceso que se dio en los viajes. Es muy impresionante la amplitud de recorrido de esta literatura de viajes que selecciona la autora que se ha dado desde África, del Sur, el Caribe, África Occidental, América del Sur, África Central y el Tercer Mundo. Es un aspecto muy fundamental en la atención al contexto, los cambios históricos que producen alteraciones en la escritura porque alternan las experiencias y la manera de sentir y pensar el mundo en que vivimos, el mundo en que se viven. y dicen algo sobre el cambio que también es muy relevante la discusión de los conceptos utilizados en las zonas de contacto, la transculturación, la anticonquista, el vedor o la autoetnografía. Muchas gracias por su atención. Bueno, en este sentido la autora también nos invita de alguna manera a descolonizar el conocimiento. Es decir, que así mismo como la visión que impartió Europa de América, así mismo América tiene una visión de Europa. Por lo tanto, esta visión es muy importante que se tenga en consideración porque dadas las experiencias que estas culturas vivieron o estas poblaciones, así mismo también tienen sus relatos propios autóctonos de sus culturas. Relatos como cosas que pudieron surgir respecto a la transculturación, al eurocentrismo, entre otras. ¡Suscríbete al canal!